A Niki Baja mostrando todas sus dotes de bailarina esta noche en La Ligua acompañada de unos bailarines La verdad me siento súper emocionada porque es el primer contacto en el video con el público directo Gracias por su voto, gracias por todo Así se despide a Niki Baja del público que la vino a ver esta noche en Paradise Discoteque su primer evento discotequero que tuvo baile, actuación, sensualidad, sin pandilla Emocionada porque en verdad este contrato salió ayer y en verdad no había preparado nada y Pablo que está trabajando conmigo en el programa de las mañanas me dijo ya yo te ayudo, que no sé qué cosa entonces me presentó a los bailarines, a Luis, a Jonathan que son muy increíbles y hoy día mismo empezamos a ensayar ay no, que no me ha salido bien, que no, 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 toda tarada y al final salió súper chévere le comenté a un amigo, le dije pucha y si me quito el polo porque en la final del pareja perfecta me quité el polo y me lo quité y se lo regalé al público pero como sé que acá los shows son de normalmente son súper desnudos y todo eso entonces yo sabía que no iba a montar ese show porque no voy a bailar no tengo nada en contra de las chicas que pueden mostrar su cuerpo y bailar así todas calatas normal pero yo no, no, no es mi estilo, ¿entiendes? entonces dije, no ahí viene Sebastián en su primer evento discotequero en Bel Air Discotec Andy ya se presentó en Paradise y ahora Sebastián hace lo mismo en Bel Air con un concurso de baile, Sebastián ha decidido montar su primer evento discotequero en la discotec Bel Air de la Ligua un poquito más de lo mismo que han presentado todos los chicos reality, el baile del caño apoyado por un animador se presenta esta noche Sebastián en la discotec Bel Air de la Ligua Andy Luiz Osola, Pedro Astorga Luiz Osola para esta noche Sebastián viene acompañado de un animador para poder sustentar el show de esta noche bastante más corto el show de Sebastián que el de Andy dos shows que se presentaron esta noche del sábado en la Ligua y Sebastián se retira del escenario muy tranquilo, lo va a hacer súper bien la gente de la Ligua se portó excelente muy agradecido por la invitación también oye, ¿preparaste el show de alguna manera o fue algo improvisado? algo improvisado que salga ¿pero no te dio el tiempo para preparar un show a la gente que lo vino a ver? sí, no, 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 prepararon algunas cosas pero la mayoría fue improvisado me avisaron de este evento ayer nomás llegué, conocí al hombre acá, el que me trajo la mano derecha de mi manager ¿sale más evento Sebastián? ¿pienso hacer algún tipo de evolución? ¿lo va a preparar más? ¿cómo lo va a hacer? lo vamos a preparar más pero no me critiquen si estoy recién empezando lo vamos a preparar más Gracias por ver el video.